Me llevaron a la calle a Estados Unidos No es gracioso ¿Qué edad tenías? No sé 40 ¿Quién te hizo eso? Te llevaron y te dispararon Bueno, mirá acá tenés la torre Aparte todo listo Valija, todo ¿Y quién fue el garga que te hizo eso? No importa, un ex Sí, pues fue ex al instante Lo que pasa es que yo te regalo todo Yo no puedo pagar esto Puedo bancar esto, pero esto no No te preocupes por nada Vino Charlotte, o sea, te pusiste a llorar en el momento Cuando llegaste a Estados Unidos Tuvo que ir al odontólogo un par de veces ¿Se llama Alberto? No No, 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 ese directamente Ya sabía que no era joda y que no podía salir Para la estatua de libertad se veía bien ahí Una cosa es una joda Y otra cosa es la crueldad Eso es cruel Hay mitos, no se me contaron Pero vos sos malo No, 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 pero no es mía, no me pasó a mí Mito de dos Uno que hicieron despedida soltero Y de repente como que lo durmieron Y uno de los que había organizado la despedida de soltero Uno de los amigos, supuestamente Es médico Entonces lo enyesaron Entonces cuando se despierta Tipo, ¿qué pasó ayer? Le dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué me pasó? ¿No te acordás nada? No, no, saliste corriendo Saltaste, te rompiste la rótula de la rodilla No sé qué Pero ¿cuándo terminó la joda? Después de la fiesta Que fue una semana después No Se estuvo en la fiesta Enyesado en la fiesta La gente los quería matar a todos Pobre sí Pero qué tipo Eso es cruel Eso es más cruel que lo que me hicieron a mí Eso es cruel Y a otro que directamente nos llevaron ¿Vos tuviste despedida soltero? Sí ¿No te hicieron nada raro con personas de diminuto tamaño? No, no Sí, también, eso también Pero Tengo un amigo que tiene la misma obsesión Me llevaron Hay toda una fantasía No sé si contar esto Después es un poco fuerte Pero hay como todo un servicio que se contrata De gente de diminuto tamaño Vestido de novia Que Te produce cosas Eso no te pasó No me tocaron Pero sí Me dejaron No sé si lo pensé o lo dije Me dejaron Semidesnudo Ah, bien Un 24 de julio Semidesnudo quiere decir con calzoncillito Sí, sí, mínimo Gaby se está por cuatear 24 de julio En Después La gente frió que hacía En la puerta Radio 10 Sí Que Esteban Milón Por suerte me dejó entrar A la una de la mañana Me dejó entrar para Estaba muriendo No, no, horrible Horrible ¿Tus amigos te quieren o te odian? No, me odian Claramente Son amigos como vos Yo no entiendo Yo con todo el odio que te tengo No te haría eso Creo que te odian más Después la broma La broma que se hacía en la primaria Era Che, anda a preguntarle a Damián Sí ¿Cómo baila la hermana? ¿Cómo qué? ¿Cómo baila la hermana? Ah, bueno Y todo arreglado con la mía Eso no se hace No, bueno Ese chiste Pero eso se hacía de la primaria Pero eso es más inocente Esa es tontería Yo no recuerdo Que me hayan hecho Alguna joda fuerte así Es feo Yo no tengo No tengo Vos tampoco Vos tuviste pedía soltero Pero ustedes hicieron jodas Ustedes ¿Le hicieron a otro? No Maldades no Maldades no ¿Te acuerdas de cuenta? Es un tipo bastante aburrido Una mentira piadosa Por el día de los inocentes No, hago un chistecito Pero así cosas fuertes Que dañen la integridad emocional De una persona No, no, no Yo tengo una Que no la hice yo Pero la hice una Un amigo Nadie la hizo Pero a mí me parece Que era muy jodida Nadie la hizo Partido de la selección Partido de la selección Nacional Todo el mundo Viendo el partido Llega a la casa Para ver el partido Y dice No, no Le dice Hubo un problema En el estadio Y se suspendió El partido de la selección No Y dice ¿Cómo es un problema? Sí, no, no No estaba Había grabado Del mismo canal Otra cosa Y no estaba el partido El tipo le chupaba Un huevo El fútbol Sí Bueno Pasaron 15 minutos Desesperado Pone la radio Y se dio cuenta Que estaba el partido Y lo quería matar Había perdido 15 minutos El partido En serio Que no se jugaba El partido de la selección A mí eso no me afectaría Porque Yo te puedo llegar a matar Vos también Es raro el tema ese ¿Por qué ser tan malo? Porque a veces La maldad genera Endorfinas en mucha gente Yo obviamente Estoy en contra de todo eso Pero hay gente Que se diría La broma no tiene que ser Una maldad Bueno Pero hay gente que disfruta Pero tiene que ser una broma Una broma llevadera Que después bueno Nos riamos todos Pero no algo que te perjudique Nada que te haga sufrir Nada que te haga mal En Estados Unidos es mentira Todavía estoy Bueno A mí me pasó una vez Estábamos festejando Un fin de año En un restaurante En un restaurante Que quedaban Como si fuera No en el campo Pero un lugar Así con mucho paso Parecido al campo Sí Entonces Éramos No sé Mucha gente Y había Por ejemplo 40 o 50 sillas ¿No? Iba a ver un show Una linda Despedida de año En un momento Hay una recepción Que se yo Y una persona se acerca Y me dice Mirá Ahí me iba a sentar Y justo en la silla Del chasco Ah Ah mirá No sabía Me acerco ¿Qué hay? Le digo No sé si se puede decir Acá en este medio Un reptil Que se enrosca Sí Mirá ¿Vivo? Pará Era Entendíamos Era un chasco Era como una cosa Te sentás ahí Y te digo ¿Qué se yo? Entonces voy A ver la silla Yo le tengo especial Fobia A ese bicho A las serpientes Sí Abro La silla para ver Y efectivamente veo Me hago Qué se yo Qué bien hecho Parece real Claro Parece real Exacto ¿Qué cosa? Se sumó un tercero a la charla No que estaban Hiciendo una joda Ahí pusieron Una cosa que parece Una serpiente Un muñeco Se acerca el tipo Y dice No, no Pará Es real Ay no El sogaca Que le pegamos Claro Yo te digo una cosa Y hay una Y hubo una persona De los que participaban De la fiesta Que la sacó Afuera Con total alegría No, no No hace nada Yo creo que me pongo blanco Si veo una Pero te digo una cosa Nunca vi Nunca vi tan cerca No te hablo Nunca más No te hablo Pero no la puso nadie Se puso ahí la piba Porque estaba Se estaba escondiendo El ruido La piba ¿A qué animal Esa que más miedo A veces Que más miedo le tienen No, yo los Las arañas Me parece Se van a reír Pero yo las palomas Ningún Ningún bicho con plumas Ningún bicho con plumas Ah, pero le tenés tirria O sea, ves una paloma Ornitofobia ¿Cómo le podés Una paloma O una araña Contra eso Una araña Me río La paloma ¿Qué te puede hacer? La mata con la madre Ah, pero te viene Una 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 ¿Te molesta La S La S Y la paloma No, me molesta El bicho Nada que tenga plumas ¿Un halcón? O garra Nada Nada con plumas Ah, ok Cero O sea, no podés ir al campo Que te aparece un pajarito Me cuesta un montón ¿Mirá? Me ha pasado de llegar Y correr Sí, correr al auto otra vez ¿Pero qué te atacó un pájaro alguna vez? Según mi mamá Porque yo no sé de dónde sale Te voy a bajar a trompadas Te secuestró un águila cuando era chica Me picoteó las piernas Cuando yo era muy chiquitita Un gallo Mirá En las casas de los abuelos Había gallinero Claro, pero siempre Claro, claro Como en casi todas las casas italianas De hace muchos años atrás Y eso te bloqueó Y aparentemente fue eso Aparentemente No tengo ni idea Resolvelo No Es que no me produce O sea, no me complica la vida Y sí No podés ir a la boca No vas a Plaza de Mayo Que está lleno de palomas Jamás No me interesa ¿No podés cruzar a Plaza de Mayo? No No tengo por qué cruzar la parte ¿Para qué voy a ir? Pero te pondría mal No voy ¿Para qué voy a ir? Tenés que cruzar Porque tenés que ir al Ministerio de Economía Y ves esas hordas de palomas Ah, mirá Taxi que me dé la vuelta O sea, es patológico Si tú dices palomas en el techo de tu casa ¿Qué haces? No me des la vas a fumigar Se muda No, no Fumigar no Porque es un animal que no voy a matar Claramente Pero, por ejemplo En el balcón Mientras tuve el gato No pasó nada El gatito pasó a otro plano Tuve que poner Los cd's que se mueren Ni cositas Y bueno Porque vienen ahí Entonces vienen y yo las miro Y lo que hago es ¿Viste la película Pájaros? No, ni en pedo De Hitchcock, ¿no? Sí, sí Ni loca Ni mamada Ni muerte A mí las ratas me dan ternula Anticolombófila Claro Sí, ormitofobia se llama Sí, nada de eso, chicos ¿Murciélago? No, no tengo ningún problema No, no, en general eso no El otro día vi en... Batman Bueno, espero, no sé quién lo vamos con esto Pero fui a... A lo que está al lado del Tatar Sal Que hay un bar muy conocido Ahí en el hipódromo Sí, sí ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo El restaurante No, el restaurante Sí, ese... Me suena a Matilda ¿Dentro del hipódromo? Sí, la del bar que hay Que podés comer Y hay gente... Bagatel No, no, no En la esquina Bueno, no importa Hay un lugar Rabieta Rabieta, exactamente Fui a Rabieta con unos amigos Parece una paloma Ahí te pasa la lista de vino Sí Y en un momento Estábamos con un nenito Que era el hijo de uno... El hijo de Guille Un beso a Guille Y parece un animal Muy parecido a un gato Con los ojos todos negros Medio manchado y sucio Era una comadreja Sí, terrible la comadreja Y estaba ahí Desafiante Y nos miró Sí Y me dio un poco de impresión Desafiante Porque la comadreja Enfrenta al ser humano Claro, no me causó gracia Y además La comadreja estaba a dos metros del gato Que el gato estaba durmiendo Digo, ¿cómo no? Entran en una riña Se ve que hay... Se ve que ya están acostumbrados Yo me peleé a muerte una vez Con la comadreja Ah, no Me dio un poco de impresión Sí, con muerte ¿A dónde? En Pilar En Olé ¿Se agarraron a la comadreja? No, no Fue una pelea No, no, fue de mano a mano Fue una pelea a muerte ¿Tiraste una patadita? No, no, la maté ¡No! No, no Atención, Mapa Era ella o yo ¿Cómo la liquidaste? Mapa Con la indiferencia Gracias, chicos Nos vemos Gracias a ustedes, chicos ¿En qué se parece Una copa de Malveca anejada a un roble A un colchón Gani En que el placer Se disfruta con los ojos cerrados Colchones Gani Irresistiblemente cómodos Auspicio Este pase Colchones Gani Irresistiblemente cómodos Ciudad de Buenos Aires Argentina Rivadavia AM630 Todo lo que pasa Todo el día Rivadavia Agro Información del campo En AM630 Con tu camión Mercedes-Benz Te acompañamos Kilómetro a kilómetro Porque estamos con vos Desde que te subís Hasta que elegís Tu próximo Mercedes Mercedes-Benz Camiones de confianza Muy buen mediodía Para todos Y la información del campo Que les acerco En esta ocasión Tiene que ver con La Secretaría de Energía Elevó el 34% El valor del biodiesel Mientras que para el Bioetanol Habilitó alzas De entre el 28 Y el 34% La información Salió publicada Este mismo jueves En dos resoluciones En las que Habilitó fuertes subas En el precio mínimo Que las petroleras Deben pagar Por los biocombustibles Para el corte De las naftas Y el gasoil Se fijó El nuevo valor De adquisición Del biodiesel En 923.590 pesos La tonelada Lo que implica Un alza del 34% En relación Al valor Que estaba vigente En 686.986 pesos En tanto que Para el bioetanol Actualizó Los valores En caña de azúcar El nuevo precio Por litro Es de 465 pesos Con 84 centavos Una